Nos vamos de inmediato con Helen Meniz, porque un hombre fue asesinado por un pollo bróster en el distrito limeño de La Victoria. ¿Qué es lo que ha pasado? Helen, buenas tardes. ¿Cómo estás, Joana? Buenas tardes, directo en directo. Así es, por un pollo bróster fue asesinado un hombre que se encontraba en el distrito de La Victoria, exactamente en el asentamiento humano La Pólvora. Él había comprado hace tan solo unos minutos y cuando se estaba ya retirando con su plato de comida en la mano, es, digamos, abordado por un extranjero que le quita su plato y se lo tira al suelo. Esto ha provocado la ira de este hombre y lo ataca con un desarmador, es lo que han comentado los efectivos policiales, que además señalan que tanto la víctima como el victimario habrían estado bajo los efectos de algunas sustancias alucinógenas. El coronel Jorge Barbosa Jiménez, jefe de la Dipol Centro II, dijo que el arma homicida se trataba de un desarmador. Escuchemos. Eric García Milla de Martínez, de 25 años, de la Universidad Peruana, habría sido victimado, asesinado por Juber Eduardo Vega, de 73, más conocido como el colombiano. No obstante, quiero que precisar que él es de la Universidad Venezolana, ¿ya? Este sujeto lo habría victimado a García Milla Martínez por un pollo bróster. Se lo habría quitado, motivo por el cual motivó la ira del colombiano, procediendo a introducirle un desarmador con punta a la altura del cuello, ocasionando la muerte casi instantánea. Así es, el detenido es de nacionalidad venezolana, pero era conocido como el colombiano. Él tenía en su poder 54 envoltorios de tipo de pasta básica de cocaína tipo quete y 12 bolsitas de cannabis activa marihuana. Según el coronel, sería para su consumo personal. Ninguno de los hombres presentaba antecedentes, mientras que el intervenido fue trasladado a la de Pinkri de la Victoria San Luis. Directo en directo, RPP Noticias. Gracias a Helen Menís por la información y solo para precisar, una reacción de ira, luego de tirarle, llevarse este plato con comida de pollo bróster, ha generado y ha terminado como consecuencia con la muerte de una persona. Pero atención a las autoridades, porque a estos hombres, a quien se le ha intervenido además, tenía también algunos envoltorios y droga en su haber. Pese a que no hay antecedentes, por supuesto que se tiene que investigar. Y aquí además, un problema de salud mental de fondo, porque no puede ser posible que saque un desarmador a una persona y por un plato de comida termine atacando y matando a otra. Una con 46, nos vamos a la pausa y volvemos.